El 36% de la población mundial tiene problema de su tatuaje. Cerca del 20% va a buscar o volgar o atenuar y mejorar su tatuaje. Mucho más efectivo, mucho mayor poder de atracción sobre cualquier tipo de tatuaje. Es por eliminar todo tipo de tatuaje, no importa color, forma o ubicación corporal.